nueva semanita por aquí hablamos de la ciudad que queremos y para ello tenemos la suerte de tener como invitado a josé maría zquiaga bueno pues no te lo puedes perder tienes que quedarte con nosotros no arrancamos semanita y vamos dando paso a nuestro compañero darío núñez quien bueno como cada lunes repasaremos con él repasaremos bueno pues un poquito la actualidad arquitectónica y lo que tenemos encima de la mesa es de este bien y bar no darío ya te veo por aquí buenos días la invitación la ciudad que queremos hoy tenemos temazo sí sí qué tal darío buenos días muy bien qué tal por allí muy bien por aquí arrancando el lunes con energía que tenemos invitado que tenemos hoy si yo hoy voy a hablar poco para dejar el paso a lo bueno un repaso sobre los temas que hemos ido tocando en el blog relacionado un poco con el invitado vale este viernes ha dado un vídeo de bueno hemos como un poco reedición hemos mejorado el vídeo que teníamos sobre youtube para estudios de arquitectura tiene que estar un estudio de arquitectura en youtube algunas ideas consejos metodologías se puede grabar con un móvil un microfonito o sea es una cosa que es un poco por refrescar por refrescar un poquito darío si te parece que bueno lorenzo barno lleva ya unas cuantas series no dentro del de lo que es la marca del arquitecto no o del marketing para arquitectura y entonces bueno entre esos vídeos en esas pequeñas pildoritas de nada unos 12 minutos que va lanzando viernes a viernes en esta ocasión pues habla hacíamos una reflexión sobre youtube no importante pues nada os invitamos a verlo dejaremos el enlace y nada para este viernes no tenemos vídeos de de lorenzo en cambio tenemos un arquicafé estupendo con con el caín jiménez supongo que la conoceréis sobre todo entre bueno tiene una obra conocida es vocal en el colegio de arquitectos vasco navarro seguimos su cuenta de instagram porque dibuja que no veas con él hablamos caravatos que le llama a él no y de buenas noches manzanas y buenas noches no perfil de la ciudad y buenas noches no y siempre trae las buenas noches a través de un cuadro o buenos días también ahora que sí bueno pues en twitter es muy activo el caín el caín en twitter también es uno de esos perfiles de arquitectos que están ahí no que que siempre poseen ramaya vamos a hablar a reflexionar a criticar sobre sobre el mundo que nos rodea dentro de la arquitectura pues hablamos un poco de todo de colegios de arquitectos de redes sociales para arquitectos de cómo ser autónomo y no morir en el intento y un poco de todo bueno pues el viernes sale yo creo que ha quedado muy bien a la entrevista y nada os invito a que la veáis y ahora una noticia de actualidad salió ayer que a ti seguro que te interesa un montón porque te conozco y a nuestro invitado también que el paseo del prado y el retiro elegido patrimonio mundial de la unesco y esto tienes que hablar tú bueno no me hagas esto no me hagas esto darío estamos todos de enhorabuena no porque al final es bueno el retiro pues es el paseo el jardín de todos nos y todas nosotras no es al final cuando uno viaja a madrid siempre tiene que dejarse caer por el retiro y es una gozada sentirse por allá así que bueno desde aquí la enhorabuena a todas las personas que hayan estado detrás de conseguir seguro que josemaría nos puede contar algo pues mira y además que era no tenía todavía nada madrid capital o sea que yo creo que es importante es un paseo es como lo que leía en el artículo un poco del periódico que es como una designación democrática no porque es un paseo que puede usar todo el mundo que tal y no sé yo creo que es importante y desde luego indudable su belleza indudable ayer yo alucinaba no pues una vez haciendo el seguimiento a esta noticia y empiezas a ver viajas sin más sin hacer grandes búsquedas bueno y twitter estaba inundado de fotones no increíbles en todas las estaciones con el precio de cristal con todas las había uno con el arbolado en rojo o sea que me imagino que es pues eso época de otoño y tal pero espectacular no que dices es que nada que envidiar un central park uno de estos jardines como bueno de los más visitados del mundo con con el retiro que es increíble no o sea y el sosiego y la calma y luego veías comentarios de la gente que lo había vivido desde pequeñitos no decía es que es es el jardín de casa para todos nosotros no digo yo que también para los que viajamos hacia allá a madrid me he preparado una preguntita para josemaría me vas a dejar así le daremos paso le damos paso y luego ya si quieres nos dejas para que josemaría como siempre se le vea un poquito más grande entonces josemaría ya está por aquí ya lo he visto así que vamos a ir dándole paso directamente lo voy buscando voy buscando por aquí a ver ahora ahora aquí está muy bien y le lanzas tu pregunta sí 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 muy buenos días josemaría qué tal buenos días a todos darío nos dice no se quería ir estaba escuchando las reflexiones del paseo del prado no y estoy muy de acuerdo no la verdad pero bueno casi dispara la pregunta y luego si es caso comentar no mira yo te te hablo desde segovia además sé que eres del equipo redactor de el pego de segovia y reflexionas mucho sobre sobre ciudades más grandes me gustaría saber la opinión de un urbanista sobre la españa vaciada y si me puedes contar una curiosidad de aquí del pego de segovia ya puro cotilleo sí bueno estamos muy orgullosos de ese trabajo en segovia porque pensamos que ayudamos precisamente a salvar un paisaje cultural todo el entorno de las lastras zamarramala toda esa zona en algún momento había apetencia de crecimiento hay que pensar como la mentalidad de la burbuja pongámonos 13 años atrás no y la vida se veía muy distinto que ahora en relación con el urbanismo no y planteamos que no le podía pasar lo que le pasó a ávila no que la muralla está bien preservada pero el paisaje que se contempla delante de la samuraya pues en muchos casos es muy banal y en el caso de segovia pues gracias a que el ayuntamiento hizo propia esa idea pues se logró se logró salvar no y por lo menos una generación más podrías asumarlos al alcázar no y ver ese paisaje castellano no y vimos que eran los pintores y toda una serie de escuelas de paisajistas no segovianos del 19 principios del 20 los que habían encontrado la belleza de ese paisaje un poco descarnado no de la zona del parral no de la la inglesa cara norte y toda esa cara norte espectacular pero las lastras que es una plataforma que está al lado de segovia no que ahora mismo es vacía no donde está el hospital no y el territorio creo en la idea en algún momento decir bueno está muy cerca de segovia está al lado del casco antigua pues por qué no desarrollarla no y eso es una idea también muy importante de paisaje cultural el valor del vacío no este debate ya se produjo hace muchos más años con la alhambra no se le preguntaban a los arquitectos cuál es el mejor edificio que se puede construir al lado de la alhambra no recordáis la famosa frase de oíza no de yo llamaría un buen arquitecto no pero a veces la respuesta es nada es decir la mejor arquitectura es el silencio en algunos puntos no igual que en otros evidentemente es justo lo contrario no una arquitectura mejora y rehace un paisaje no pero algunos puntos especiales no justamente el vacío tiene un valor arquitectónico no como los silencios en la música no y bueno este fue un poco una de las contribuciones a segovia el otro tema fin ya son más técnicos la llegada del tren de alta velocidad como en tantas ciudades de la españa vacía muy desastrosa no lejana propio asentamiento urbano en fin complicado no pero yo creo que la pandemia con todo el tema de ligado a la posibilidad de trabajar por lo menos parcialmente no bueno vosotros lleváis desde desde navarra tantísimo tiempo no bueno desde este y además que ni siquiera es un pamplona no es una ciudad muy pequeñita una ciudad pequeñita más rural no más más agrícola no pero con una historia no espectacular no bueno en la se puede vivir muy bien no tanto en urbanizaciones o en plan robinson no en un paraje de montaña de alto valor no o en urbanizaciones periféricas de madrid barcelona valencia no ocupando la costa de perdón la la costa si me vale la idea la puerta de murcia no sino aprovechando en los magníficos cascos antiguos y ensanches de tantas capitales de provincia no que tienen vida propia historia no y el teletrabajo podría ayudar en ese sentido a recolonizar un poco esta va contra la tendencia general de la economía que es concentrarlo todo en muy pocos núcleos no pero no cabe duda que el teletrabajo puede ayudar en esta línea no y yo diría que sería que de ayudar a más a digamos redescubrir cuenca o zamora no o salamanca segovia babilano que a extender más la periferia de suburbio de madrid por ejemplo barcelona o me digo sevilla valencia ojalá sea así para dejarte hueco la pantalla completa muchas gracias muy bien darío nos vemos la semana que viene venga chao bueno josé maría nos quedamos tú y yo nos hacemos grandes aquí en la pantalla bueno es un placer tenerte hoy aquí especial y a nivel personal especialmente porque bueno yo te conocí hace muchos muchos años te sigo desde entonces yo pensé antes del 2010 me atrevería a decir luego te tuvimos en equidad en aquellos congresos que que ya saltaban con el tema del streaming con el mundo digital y bueno te tenemos muchísimo aprecio desde este tiene barma desde toda la familia que lo componemos así que es un honor tenerte aquí igualmente bueno josé maría josé maría es doctor arquitecto y licenciado en sociología y ciencias políticas nada casi nada además ha estado vinculada a la ciudad y al proyecto urbano pues eso desde el inicio de la ciudad o sea desde el inicio de tu actividad perdona y en los últimos años además con un especial enfoque en la academia y en lo profesional la investigación el urbanismo lo social no todos estos vínculos todos los artículos que hemos leído últimamente también bueno que podíamos leer al hilo de la pandemia no de cómo ha irrumpido también no solo nuestros hogares sino también en los lugares en los espacios públicos que nos rodean nos llevaban a ti no artículo tras artículo también íbamos íbamos leyéndote entonces bueno hoy te tenemos además como parte del prestigioso elenco de profesionales que conforman el patronato la fundación arquitectura y sociedad y es que nada más y nada menos que te han propuesto como director de estas esta edición menudo reto bueno es un honor porque ya sabéis que estos congresos han tenido siempre una trascendencia muy importante y siempre han sido un realmente un hito en el momento cultural en la primera serie de congresos no los los cuatro primeros se centraron principalmente en la arquitectura no los dirigió el interés de galeano no y yo creo que el resultado fue fantástico no en gran medida porque se supo unir las preocupaciones disciplinares de los arquitectos con preocupaciones de más en la calle no más en la opinión pública arquitectos súper consagrados no premios pritzker y y gente emergente también jóvenes no y todo este este digamos caldo de cultivo no pues alrededor de hitos no de de la arquitectura este primer elenco de de reflexiones no fue yo creo que muy interesante ahora visto con distancia no al final son cuatro o cuatro años para hacer un seguimiento de lo mucho que cambió nuestra visión de la arquitectura antes del boom inmobiliario y la crisis después no cuando digamos la arquitectura volvió otra vez a quitarse no quizá mucha excelencia no que se le había ido acumulando intentando volver a lo esencial de lo que son las respuestas que tiene que dar al entorno a la gente a la época a la contemporaneidad que estamos que nos toca abordar no el último que es el fue el quinto ya se empezó con el tema de la ciudad no y el próximo que debiera haberse celebrado el año pasado y que recuerdo que la planteábamos para junio y dijimos bueno si no en septiembre no recordamos los optimistas que éramos el año pasado por estas fechas no ya se acabó todo no en fin esperemos que en esta oportunidad no con ya un elemento tan importante encima de la mesa no como que estamos muchos de nosotros ya inmunizados y espero que para septiembre cuando sea este congreso pues prácticamente todo el mundo no se pueda celebrar también de una manera mixta presencial y online no y que ya en el que de para siempre no porque claro claro lado que quien quiera venir y estar en contacto directo no con en fin todos estos de este elenco de profesionales tan interesante no pues pueda disfrutarlos no y se tratarán tratarán de la ciudad lo hizo el último en relación también con la ciudad yo mismo fui ponente en aquel no y ahora estamos planteando desde este título de la ciudad que queremos no el vincular por así decir la clave de lo que es la fundación arquitectura y sociedad que demanda la sociedad a la gente como lo queramos expresar no que ciudad desea no y que somos capaces de ofrecer los arquitectos no en un contexto pues muy condicionado no estamos condicionados por las condiciones políticas económicas de mercado en definitiva estamos constreñidos igual que cuando hacemos arquitectura evidentemente no como ha quedado más que manifiesto no con los altibajos que hemos tenido no en la arquitectura española según había cargo público no había según que en fin se orientaba hacia una hacia un producto u otros no la la mayor parte de la actividad de los profesionales bueno en esta ocasión es eso y lo que es no deja de ser en fin significativo es que cuando estábamos pensándolo para 2020 lo estábamos planteando principalmente en torno a algunos puntos clave no entendíamos que el cambio climático y la salud eran elementos muy importantes eran de sociedad y nosotros teníamos que dar respuestas técnicas no es decir no refugiarnos en en la torre de marfil no de la disciplina sino dar respuestas eficientes a problemas que la gente tiene encima de la mesa no y nadie podíamos imaginar que el tema de la salud y el tema del bienestar iba a estar tan inmediato y hay veces que vamos por delante no en la cabeza pero es que la reflexión del urbanismo hace ya tiempo que fuera de nuestro país no es una reflexión que se está ampliando no y se está orientando fundamentalmente por qué condiciones podemos poner encima de la mesa para mejorar la calidad de vida de la gente en la ciudad empezó por un tema tan básico como la salud no que tiene relación tan inmediata con la calidad del aire con la calidad de la alimentación y con el estilo de vida sedentario esos tres elementos no al final cánceres respiratorias y alergias trastornos alimentarios y los temas cardiovasculares no tan tan vinculados a al déficit de ejercicio a la vida sedentaria la dependencia del automóvil no en fin a llegar en automóvil al gimnasio que tienen la puerta en las escaleras mecánicas a tomarse un café con sacarina y luego pedirse un bollo bueno vamos a retomar es a recuperar estos temas en este próximo congreso la verdad es que hemos tenido la enorme suerte de que los ponentes que habían aceptado venir en 2020 en general han mantenido su compromiso han mantenido por la catón no la que cuando la invitamos a la premio pritzker y que mantuvo su agenda no espero que aceptamos incluso que ojalá pueda venir presencialmente no sólo online no increíble pero bueno al lacatón refleja muy bien este espíritu no realmente ahora bueno muy a escala humana y lo vemos como muy evidente no claro no pero realmente diríamos que el pritzker es el que lleva retraso con respecto a lo que a la sociedad a la sociedad misma no ellos ya hace ya décadas bastantes décadas no casi cuando rechazarnos el encargo de aquel parquecito no diciendo que es que estaba ya muy bien exacto ese ejemplo era magnífico para este caso podría ser jim jacobs lo diciendo bueno no no hace falta más no hace falta más no efectivamente no bueno está al lacatón y lo cierra el premio nobel de la paz del panel de que también había aceptado venir no que una singe el profesor una singe de asrilanka que formó parte de aquel primer grupo no de naciones unidas que contra viento y marea empezó a difundir la idea del cambio climático cuando en fin todo el mundo tenía un primo que le decía que lo del cambio climático no existía era una locura era una efectivamente al final una entelequia o una conspiración vivimos tiempos de conspiraciones del cambio climático a un virus que no existe la verdad es que estamos en ese punto bueno pero mohan mona singe vendrá o al menos estará online en el cierre no y bueno yo le conocí es una persona excelente le conocí personalmente en barcelona en un evento justamente sobre el agua no y su intervención clara y fin es como los sabios lo que uno espera de un sabio no que sabe hablar en las palabras directas que esperamos para entender la esencia de un problema y luego bueno con sabios sabios es lo que tenemos no escuchándote hablar y simplemente leyendo el programa uno se da cuenta a lo largo de los años es verdad que el plantel de este congreso siempre es espectacular siempre son unos nombres que además inspiran no porque te llevan de aquí a allá vas saltando por el globo internacionalmente y vas conociendo reflexiones de sociólogos escritores periodistas arquitectos sociólogos bueno geógrafos tenemos absolutamente de todo a lo largo de las seis ediciones no en esta edición es verdad que nos centramos en la ciudad no y en esa escala de lo urbano del urbanismo entonces bueno cuéntanos cuál es en este enfoque de la ciudad que queremos cuál es la ciudad que quiere josé marías que haga cuál es la ciudad que quieres tú bueno en este punto soy bastante carónico quiero una ciudad en primer lugar pensada desde la gente desde las personas no y eso implica poner en conexión lo macro y lo micro para vivir en la ciudad no basta sólo poner bancos no pero la inexistencia de bancos implica que no se ha pensado en la gente evidentemente cuando menos en la gente mayor no es una es una omisión para mí es un test no siempre digo que hay algunos test a mis alumnos que pueden hacer inmediato no llegar a un caso antiguo y ver tantos locales vacíos etcétera no ya sabes que hay una decadencia en ese espacio no no necesitas quizá mucho más no luego las estadísticas te lo van a corroborar no llegar y ver un espacio público sin bancos no sin arbolado ya implica toda una mentalidad no una cierta incluso cruel omisión no de pensar en otras en otras necesidades en otras personas no entonces esta conexión es la primera no la segunda pensar la ciudad y su territorio no la ciudad no es contra el medio ambiente contra el territorio no las mejores ciudades de la historia se asentaron bien con inteligencia en su entorno no incluso cuando barcelona se expande no lo hace cuidadosamente entre la montaña y el mar no no hay nada que implique que el urbanismo deba hacerse contra la naturaleza al revés podría integrarlo perfectamente no la otra cuestión importante es no ocupar más suelo que el que necesitamos no es un tema de ser tacaños ni sino sencillamente que el suelo es tan valioso como el aire parecía que el aire era infinito verdad bueno pues ahora resulta que seguir infinito lo estamos cargando con la contaminación cercana en las ciudades pero también con las emisiones de carbono no que en fin aunque no tengan impacto sobre la salud directo lo tienen como sabemos indirecto a través del cambio climático y todo lo que va a implicar no de nuevo lo mismo no el suelo es muy valioso igual que el agua igual que la infraestructura verde la infraestructura azul son cuestiones que tenemos que vender ya en el urbanismo desde el primer momento empezar desde ahí no y pensar la organización en esa clave no yo diría que con estos dos principios es decir pensar que la prioridad y el puesto de mando está en la gente y en su mejora de la calidad de vida pero sin poner en riesgo el medio ambiente es el otro límite los límites nacionales no es una visión ecosistémica no diríamos en un sentido más más amplio no y creo que el urbanismo va a ir en los próximos los próximos décadas por ese camino cada vez más claro no es casi imposible hacer una estrategia de por ejemplo de reducción de emisiones sin contar con un modelo de ciudad adecuado que lo permita no cómo se va a reducir el uso del automóvil si el modelo urbano lo obliga no hace poco en un en un chat no de con amigos latinoamericanos se encuentran porque tantas ciudades están diseñadas desde la movilidad no del automóvil del automóvil o del transporte público pero desde luego no los 15 minutos es una utopía tan lejana los 15 minutos no cuando vives en un barrio remoto del cual son unas camionetas a lo largo de muchísimas horas casi de camino no puedes alcanzar el centro urbano donde sí ahí hay 15 minutos no de distancia amable no a cualquier facilidad no puedes estar las cosas son son así de así de claras y importantes no eso es interesante en el congreso porque no solamente hemos querido dar la visión por así decir de del primer mundo no fabien hotsell por ejemplo de la eth no hablará de experiencias en tercer mundo no en ciudades del tercer mundo y ese día lo comparte con maría ángeles durán no también otra significadísima no personalidad no de las primeras voces tranquilas que puso encima de la mesa pero no hace ni veinte ni treinta hace cuarenta y cincuenta años los temas clave de género no por ejemplo no el tema de cuidados no la palabra casi diría las ciudades cuidadas nace un poco de esta de esta socióloga no investigadora del consejo superior no y luego pues tantas arquitectas no con quizás bueno y los otros mismos que han seguido defendido no porque es ahora mismo un elemento clave 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 bueno yo diría que en ese sentido el congreso intenta suscitar el debate pero tampoco quedarse solo en la ciudad que queremos en occidente no plantear que las necesidades globalmente hablando son más amplias no y que por tanto tenemos que también tener en consideración otras ciudades otras gentes no la visión de que tengamos nosotros la solución no para para arreglar esos problemas cuanto de la sensibilidad respecto a la diversidad porque yo diría que la mitad la mitad del éxito del futuro urbanista urbanismo y urbanistas también porque no es ser sensibles a la diversidad estamos en una época de diversidad no a la diversidad de los viajes frente a la visión uniforme digamos que teníamos del entorno del suelo no urbanizable no a la diversidad de las gentes a diversidad cultural no en general a todas las diversidades no y ahí es muy interesante que esta esta clave de género no ha dado lugar en urbanismo también a algo mucho más amplio en fin ahí me derivo no y quizá en el siguiente congreso debiéramos tratar el género con más profundidad no porque ha dado lugar a la empezar la reflexión sobre las edades que sabemos de las ciudades la ciudad transgeneracional los cuidados lo que hablábamos sí al final se abre un abanico de necesidades que hasta ahora igual no estaban tan contempladas no hablábamos del del covid de cómo la pandemia irrumpió en ese en esa organización del congreso que casualmente ya iba por estos términos entonces bueno en ese esbozo del congreso y de repente ver algo así tan 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 drástico no que que nos ha paralizado tan en seco y que ha puesto todo lo que estamos conversando encima de la mesa lo ha hecho patente o sea es que nos habíamos adelantado ya ello no entonces todo el tema de urbanismo táctico para empezar a hacer pequeños movimientos de teatonalizar ciertas calles no que han sido también numerosas y bueno muchísimas las ciudades en el mundo que sean es verdad que sigo hablando del primer mundo porque el tercer mundo pues es verdad que nos llegan menos nos llegan menos información pero han sido muchas ciudades que han sido grandes ejemplos para pequeñas ciudades a escala más pequeñita que hayan hecho sus ejercicios no urbanismo táctico para organizarse peatonalizarse conseguir espacios de calidad espacios públicos por encima de lo privativo no entonces todo esto este enfoque que ya está encima de la mesa que ya sea materializado que ya sea puesto se ha evidenciado que es una necesidad cómo crees que puede cambiar a esa ciudad del futuro que vamos a ver en estos diez años no pues sin ninguna duda va a dar un vuelco radical en primer lugar el urbanismo táctico nos vuelve un poco a los en el caso español a los 80 cuando los municipios recién estrenando democracia recién elegidos querían expresar a través de sus actividades de sus acciones urbanísticas en el fondo una manera distinta de entender la ciudad salíamos del antiguo régimen primero estrenábamos democracia y estrenábamos también participación ciudadana muchos otros elementos que luego se han ido diluyendo con el paso del tiempo el urbanismo táctico recobra la cercanía a los problemas de la gente y necesita a mi modo de ver el contrapunto de una visión estratégica había el adagio ecologista siempre dijo pensar globalmente actuar localmente si no se piensa globalmente cuestiones como el cambio climático ni existen tendremos irregulares de irregularidades climáticas tendríamos riesgos de subida del nivel del mar pero no una visión global entonces yo defiendo es el juego de las dos de las dos perspectivas una visión estrategia de a dónde quiero ir globalmente en el caso por ejemplo del urbanismo táctico a nivel de la estrategia del automóvil se tiene que tener una estrategia global de movilidad como organizó el ecosistema de movilidad que ahora mismo es inmensamente diverso ya no es para automóvil si automóvil no es realmente muy primaria cuando estamos en el tipo de caminar transporte público automóvil vehículos compartidos vehículos compartidos con motor sin motor con conductor sin conductor yo veo un ecosistema en el cual si pudiéramos hacer una lista me salen como 15 o 20 medios de transporte urbanos cómo convivirán eso es lo que me interesa y eso es donde el urbanismo puede ayudar a hacer algo cómo convivirán sin que uno sea el rey de la selva el automóvil y ponga su servicio y condicione la manera de desenvolverse de los demás pues eso mismo yo creo que podemos plantear con el tema de edades con casi todo el tema cultural que es tan importante la manera de vivir también y acostumbrarse a la ciudad cómo se vive el espacio público es muy distinto de unas culturas y otras bueno, el caso es que yo creo que también hay una cierta mediterranización del globo y la idea del espacio público como algo muy importante casi ADN de la ciudad está cada vez más extenso claro, es verdad que hay partes enormes de las ciudades que no tienen ese concepto de espacio público suburbanizaciones de baja densidad de las afueras polígonos de los años 70, 60, 80 incluso donde el espacio público es casi aparte que van a empezar a ser ya otra vez el foco esos barrios periféricos sin ninguna duda y el tema finalmente importantísimo de la regeneración urbana que también lo tratamos en el congreso aunque no es el objeto central porque está más debatido es ahora mismo un elemento esencial porque una parte muy importante de nuestro caserío del parque edificado está en una situación calamitosa ha prácticamente acotado ya su esperanza de vida si pudiéramos hablar está ya en un momento de obsolescencia funcional de ahí el interés de Alda Catón ella fue la primera que marcó que había una obsolescencia física pero había también una obsolescencia funcional y ahora hablamos además de obsolescencia energética de los edificios efectivamente y todos se pueden atacar de una manera inteligente y coordinada por lo tanto ahí también habría otro punto muy 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 interesante requiere además muchísimo esfuerzo porque la normativa a menudo muy a menudo es bueno constriñe ¿no? esa evolución esa funcionalidad de los cascos históricos en este caso me viene a la cabeza de los cascos históricos pero sí todo el parque urbano edificado ¿no? que requiere ya de ese movimiento y esa porque se quedan a veces por el tema de la turistificación ¿no? nos quedamos ahí como un escaparate y por otro lado es verdad que se quedan completamente vacíos o sea directamente ya las personas viven en barrios más no en el centro ¿no? en el centro solamente el centro solamente se queda para los bares sí bueno ahora yo hablaba más de justamente de esa periferia ¿no? pero en centros urbanos es todavía más dramática la situación ¿no? fundamentalmente porque en la misma ciudad podemos encontrar partes del centro urbano que funcionan muy bien y partes de esta situación calamitosa de marginalidad ¿no? entonces partes que se han gentrificado ¿no? donde la turistificación ha apalancado un cambio muy radical también del tipo de gente que habita esos barrios ¿no? y otros que están en una situación de abandono ¿no? y Madrid tiene con diferencias de pocas calles pues casi todo ese ecosistema de barrios o de zonas que van muy bien y otras que van muy mal ¿no? precisamente un tema importantísimo de la regeneración urbana aparte de no dejar a nadie detrás ¿no? es también evitar que el exceso de éxito morir de éxito ¿no? morir de éxito es morir de éxito ¿no? claro si el barrio se regenera a costa de que pierde sus habitantes originarios ¿no? pues cabe preguntarse si eso realmente es legítimo ¿no? socialmente hablando ¿no? o si en el fondo esos habitantes primitivos hubieran preferido que el barrio estuviera un poco peor pero haber podido seguir en sus casas ¿no? y disfrutando además de que se pierde identidad cultural se pierden un montón de elementos más intangibles ¿no? inevitablemente además de conciencia social para detectarlo ¿no? y demandarlo ¿no? necesita también actividad pública ¿no? es casi imposible desde la óptica de mercado ¿no? que estas cosas se corrijan ¿no? si es rentable plantear la turistificación digamos viviendas turísticas en lugar de viviendas de alquileres de larga duración ¿no? pues va a ocurrir ¿no? no podemos demonizar tanto al dueño cuando cambiar las circunstancias que hagan eso inevitable ¿eh? ahí es donde yo creo que el conocimiento y digamos el saber técnico de los profesionales tiene que conjuntarse con la voluntad social de querer cambiar las cosas y con la voluntad política política claro ahí estamos ahí quería añadir también el urbanismo siempre se dice que es una ciencia que trabaja 20 años vista ¿no? trabaja 20 años atrás mirando 20 años atrás pero siempre 20 años adelante entonces ¿cómo cómo se consigue conciliar ¿no? todos esos cambios de gobierno esos cambios esos giros políticos ¿no? que sin duda afectan vamos al urbanismo ¿no? en esos 20 años con las necesidades reales de las personas en sus barrios ¿no? ¿cómo conseguimos que las líneas que los focos que esa estrategia no se vaya diluyendo según quien aparezca en el ayuntamiento? sí ¿cómo conseguimos eso desde la técnica? hay cosas que se van consolidando por ejemplo cuando yo siempre menciono que cuando empecé a trabajar en urbanismo la protección del patrimonio no era considerado como un elemento consensuado ¿no? por todos los grupos políticos ¿no? ahora son cuestiones indiscutibles ¿no? por ejemplo en el tema este de Madrid ¿no? la candidatura de patrimonio mundial ¿no? ha sido fue lanzada desde un ayuntamiento del Partido Popular continuó con Manuela Carmena lo concluye un ayuntamiento popular y el que ha defendido la candidatura es el embajador ante la UNESCO que es un representante del Partido Socialista ¿no? yo diría claro natural porque ¿quién va a estar en contra de que el Paseo del Prado sea patrimonio mundial y que cada uno de sus edificios que proteja y que protejamos cada árbol de retiro como lo que ahora es ¿no? patrimonio ya no es nuestro ya no es de los madrileños ni remotamente de los españoles ahora es de todos es de la humanidad lo que hemos de la humanidad compartirlo ¿no? por tanto les hemos dado también las llaves de casa ¿no? a UNESCO ¿no? para que nos vigile si cuidamos bien o no el patrimonio ese que es universal ¿no? pero eso es como obvio ¿no? en otros temas también había un momento en que había un gran debate ¿no? el tema de cambio climático que seguramente que los que nos escuchan lo tienen más reciente ¿no? porque el otro seguro que están pensando pero hombre el patrimonio es obvio que se defiende que no hay nadie en contra que el grupo político va a estar en contra del patrimonio ¿no? de defender el patrimonio pues hubo un momento en que sí en que ese era debate y un debate además encendido ¿no? el cambio climático está cambiando ahora la mentalidad ¿no? lo vemos no pensemos en España ¿no? sino pensemos en Alemania globalmente un partido conservador importantísimo ¿no? como el de Angela Merkel ¿no? reflexiona ante la tragedia de las inundaciones ¿no? reflexionan pensando globalmente no solo en los fondos para reconstruir ¿no? sino hemos hecho lo suficiente respecto al cambio climático ¿no? es una buena lección ¿no? porque plantea que esto no es una cuestión ideológica en este instante ¿no? y así espero que más cuestiones más temas ¿no? vayan pasando al elenco de la cultura común ¿no? y eso es muy importante ya sé que se pierde el atractivo de cuando las ideas se lanzan ¿no? y son de vanguardia ¿no? y que en fin todos tenemos sobre todo cuando uno es joven ¿no? esa ilusión de ser vanguardia ¿no? la vanguardia del cambio de arte en el arte en la arquitectura o en la sociedad misma ¿no? pero la verdad es que las cosas empiezan a a funcionar cuando se convierten en en patrimonio común ¿no? y espero en común que de hecho también es el título del congreso es la ciudad que queremos que queremos entre todos ¿no? exacto que queremos entre todos el urbanismo es muy poderoso pensemos en lo eficaz que ha sido para una cosa que era un objetivo común hace 60 años que era adaptar la ciudad a la movilidad del automóvil en 1950 no habría no había muchos todo este tema de la ciudad de los 30 minutos de los 15 minutos es muy querido al urbanismo de principios del siglo XX años 10, 15, 20 hasta el movimiento moderno ¿no? que apuesta por el automóvil y la movilidad mecánica ¿no? fundamentalmente porque era la alternativa sensata ¿cómo colocar la escuela muy cerca para que los niños fueran caminando? que es la cuestión más sensata ¿no? mover a los niños en autobús ya era atípico todavía en esa época ¿no? claro el urbanismo ha logrado adaptar las ciudades para el automóvil de una manera tremenda y con un éxito brutal ahora hay que desadaptarlas exacto en 100 años la verdad es que el recorrido el recorrido inverso ¿no? la infraestructura que hemos creado para el automóvil en muchas ciudades es espectacular ¿no? ahora tocará con la misma inteligencia pues poner el saber técnico justo en lo contrario en la zona del automóvil porque no sabe siempre ¿no? pues en pre de la autonomía ¿no? del individuo ¿no? de poder moverte de poder desplazarte libremente no tener que condicionar a nadie ni a ningún grupo para poder llegar a las cosas o a los servicios mínimos ¿no? pero es verdad que claro cuando empiezan a entrar factores globales que afectan o sea que se ven afectados por esa autonomía que tú vas adquiriendo hay que replantarse las cosas ¿no? entonces hoy en día creo que es algo sí o sí que está ahí encima de la mesa el cambio climático todo el tema de la sostenibilidad es que ya ni siquiera debería estar en debate tiene que estar en interés con nuestros discursos pero es verdad que hace apenas 10 años otra palabra de moda ¿no? o sea sostenería el cambio climático esos locos ¿no? que solo ven lo verde ¿no? o sea se veía así ¿no? entonces de la misma manera hacía referencia también al tema de los cuidados ¿no? a la ciudad transgeneracional a todo lo que ha puesto de manifiesto digamos el urbanismo de género ¿no? todo lo que ha puesto encima de la mesa y eso es algo en lo que ahora poquito a poco también se van lanzando pildoritas se va educando se va poco a poco ampliando y generalizando ¿no? y eso quizás sea una de las bases de las que estás hablando que sea un poco la educación de lo colectivo educación para todos que vayan integrándose esas ideas en nuestras cabezas de tal manera que dentro de 10 años es que a nadie se le ocurra poner eso en duda ¿no? hay una labor de hormiguita muy muy dura sí pero bueno digamos que hay elementos que lo ayudan ¿no? igual que el COVID ha sido un impulso ¿no? tan importante en el tema de las telecomunicaciones ¿no? vosotros lo lleváis viviendo desde hace casi 15 años o más ¿no? pero el impulso que ha tenido en un año ¿no? hemos recorrido una década bueno pues esperemos que en el tema también del espacio público de la ciudad compartida de la idea de de la defensa de los bienes públicos empezando por por este el más básico ¿no? que compone la ciudad que es el espacio público ¿no? vaya creciendo ¿no? por ejemplo en Latinoamérica incluso en Norteamérica el tema del espacio público es un tema ahora mismo estrella ¿no? en Norteamérica porque lo echan en falta claro al final muy pocas ciudades disfrutan de lo que podemos llamar en un europeo llamaría espacio público ¿no? quizás a este y la costa oeste unas pocas ¿no? San Francisco, Boston, Nueva York no tantas en Latinoamérica porque el espacio público puede ser la expresión de un bien común y la sociedad y la ciudad están muy divididas muy segmentadas muy segregadas ¿no? hay apartheid social digamos espontáneo ¿no? no le impone ninguna ley pero el mercado produce que la ciudad es extremadamente segregada ¿no? y el espacio público puede ser un ámbito de unión ¿no? de vertebración en el espacio público el ciudadano es ciudadano ¿no? con independencia de quién es dónde vive ¿no? que ahí se expresa en cuanto ciudadano ¿no? y eso lo entienden lo entendían muy bien mis estudiantes cuando les hablaba de la playa en Río de Janeiro ¿no? seguramente una ciudad más extrema que de Río de Janeiro no puedas encontrar ¿no? pero la playa es universal es un bien universal ahí todo el mundo concluye que es el mejor espacio ¿no? por más que puedas tener un golf privado ¿no? muy cerca ¿no? por más que al final ese espacio es... a pesar de todo la playa de Río de Janeiro está segregada también por espacios ¿no? no por ninguna prohibición digamos normativa ¿no? sino sencillamente por la costumbre ¿no? hay numeritos y los de un sitio se colocan en un lado los otros en otro pero en definitiva el espacio público hace ciudadanos también ¿no? y eso es un tema yo creo que muy importante cuando nos encontramos en momentos en que echamos de menos y aquí ya me salto de la arquitectura y de vertebración social mayor cohesión social ¿no? es un tema importantísimo ¿eh? muy importante sin cohesión social es muy difícil tener éxito colectivo ¿eh? y una sociedad muy fragmentada y no te digo ya en conflicto bueno está muy handicapada para poder desarrollar objetivos ambiciosos ¿no? por ejemplo la transformación urbana ¿no? hablabas hablabas de tus estudiantes ¿no? aquella que les gustaba el ejemplo de lo de la playa por aquí nos preguntaban SP23 arquitectos que qué le aconsejarías a un joven arquitecto arquitecta que se quiera dedicar al urbanismo ¿no? que tres que tres tips le darían a esa persona o a ese joven arquitecto sí pues lo he estado pensando esto mucho porque ahora los jóvenes arquitectos se encuentran con que el urbanismo ha alcanzado tal nivel de complejidad que cuando saltan ¿no? de las musas al teatro ¿no? de su inquietud y sensibilidad a la realidad se encuentran como como ante un muro ¿no? la primera es la primera idea es no renunciar a esa percepción a esa sensibilidad muchas de las personas que les gusta el urbanismo tienen además de ese sentido estético ¿no? y a veces racional ¿no? que aporta la arquitectura ¿no? tienen también una sensibilidad por la gente una sensibilidad por elementos no construidos ¿no? por el paisaje por... muchos además tienen una sensibilidad social que les ha llevado a trabajar en temas de países emergentes ¿no? a ser cooperantes ¿no? no es uno ni dos casos son muchísimos ¿no? lo primero es no desanimarse respecto a lo complicado que es también en arquitectura ¿no? nos podemos enfrentar a zonas con una geología desastrosa ¿no? y tener que convertirnos en expertos en temas de cimentaciones en temas en fin estructurales en el ámbito del urbanismo los temas de gestión los temas legislativos que lo envuelven ¿no? no deben impedir ver el núcleo de lo que se quiere hacer ¿no? y la mejor manera también de superar ese miedo ¿no? es como no saber alemán y por tanto no puedes leer a Hegel pues bueno Heidegger ¿no? pues aprende alemán ¿no? entonces en este caso no tenerle miedo a dominar los temas de gestión y eso se puede aprender a través de la práctica profesional a través de masters ¿no? es decir saltar la barrera no decir no claro yo jamás poder entrar en esto porque claro ¿cómo voy a dominar las leyes? si es que esto es una cosa de abogados o esto es una cosa de los que llevan ya veinte años en ello ¿no? tener esa valentía ¿no? y también esa voluntad ¿no? es una generación muy inquieta ¿no? yo creo que nunca se ha viajado tanto se han dominado tantos idiomas se ha tenido una una visión más transversal de todo ¿no? tenerle miedo a que el urbanismo está un poco oxidado y aprender la gestión digamos tal como funciona ahora mismo me parece una condición también un consejo importante formarse y no tenerle miedo a esa barrera de conocimiento ¿no? que no ha producido nadie pero que está ahí ¿no? y el tercer punto es dominar el urbanismo para cambiarlo ¿no? tenemos yo casi voy a dedicar lo que me resta de vida profesional a intentar cambiar el urbanismo para hacerlo más cercano a la gente ¿no? se nos ha hecho una herramienta tan complicada ¿no? que si los propios técnicos no la logramos manejar ¿no? no digamos la gente ¿no? es que es muy complicado ¿no? y desde luego llevaría a que algo que a mí me dijeron muy equivocadamente ¿no? cuando era estudiante ¿no? no vale la pena sociología ¿para qué? si la arquitectura es autónoma es una disciplina vertida sobre sí misma ¿no? yo creí que la arquitectura era autónoma pero me matriculé como has dicho en sociología porque bueno además quería entrar en contacto con otras cosas y fue entrar en contacto con otro planeta otro planeta de gente distinta fue una experiencia casi de educación sentimental importantísima en mi época para mí mismo ¿no? y yo creo que me hizo ser mejor arquitecto no diluir la arquitectura en sociología ¿no? es cuestión es al revés es tener conocimientos técnicos ¿no? que es lo que podemos aportar muy buenos conocimientos técnicos para servir a la gente ¿no? no solo literatura ni slogans ni ni a prioris ¿no? conocimientos técnicos solventes yo diría que en el ámbito del urbanismo en el ámbito del urbanismo y también sin duda en el ámbito de la arquitectura ¿no? no conformarnos solo a estar detrás del burladero de de la teoría o de en fin o de las inquietudes que cada uno podamos tener en el ámbito personal ¿no? sino salir hacia afuera pero armados de conocimientos técnicos ¿no? muy bien genial no lo hubiéramos podido explicar mejor ¿no? tres puntos que espero poder sacarlos porque creo que son que son un regalo a punto dominar el urbanismo para cambiarlo entonces eso formación vamos sí o sí y luego me ha gustado mucho también una frase ya recojo que decías antes que era que el urbanismo crea ciudadanos ¿no? la importancia oye el urbanismo perdón el espacio público que el espacio público crea ciudadanos si te parece con estas dos frases más con un rápido repaso de cuando tenemos el congreso de la ciudad que queremos sí te parece podemos cerrar ya la conversación porque hemos hablado largo y tendido sí sí tenemos es mucho mejor la síntesis que lo que ya hablaba la verdad no no madre mía es que la intentaré voy a volver a escuchar bien la entrevista porque es que has sacado auténticas perlas entonces estas las pondremos bien porque como sabéis esta entrevista luego ahora pasa también a formato post y también a formato podcast ¿no? para que la podamos escuchar de camino al trabajo o de camino al monte o a la playa como queramos entonces 8, 9 y 10 de septiembre la ciudad que queremos que nos vamos a encontrar en el congreso qué es lo que destacaría danos una pincelada y con eso ya yo diría que en ver de cara ¿no? los grandes temas los grandes desafíos que se plantean en la ciudad actual ¿no? que además son los grandes desafíos que se han puesto de manifiesto durante la pandemia ¿no? es decir que hablar de la ciudad que queremos es hablar también de la ciudad post covid ¿no? y todo lo que hemos aprendido ¿no? durante este año este purgatorio ¿no? que nos ha tocado pasar ¿no? encontrarán si tienen la oportunidad de estar presentes en Pamplona ¿no? en el auditorio del Baluarte ¿no? que sabéis que es ese magnífico edificio de Pachimán son locos pues la posibilidad de estar en contacto con un mix ¿no? que es igual que queremos que la ciudad sea mix ¿no? mix de uso, mix de sensibilidades ¿no? pues encontrarán un mix también de personalidades de nivel en fin, tan importante como Premier's Prix que era Atla Caton o Príncipe de Asturias Saski Assassin que no mencioné ¿no? Saski Assassin sí, a gente muy joven ¿no? 300.000 kilómetros hablando de la ciudad compartida ¿no? o personas como Fabián Hotzel también ¿no? de la ciudad otra ¿no? de las necesidades y de la arquitectura como mediadora ¿no? ante las desigualdades sociales ¿no? esto con reflexiones en fin más canónicas ¿no? en el ámbito de los temas más importantes ¿no? siempre procurando que haya o que el discurso no sea solo desde una perspectiva académica ¿no? porque en este punto estos congresos tienen esa capacidad que no son solo académicos ¿no? sino desde una perspectiva de gente que hace cosas ¿no? por ejemplo para hablar de resiliencia pues que mejor que Feniosky Peñamora ¿no? que fue comisionado de obras de Nueva York ¿no? que le tocó poner en marcha todo este sin fin de obras para que otro Sandy no vuelva a dejar de rodillas a la ciudad de Nueva York ¿no? cosa que no pudo no pudieron las torres gemelas ¿no? el Sandy si puso las infraestructuras de Nueva York al límite y mostró que de verdad el cambio climático es cosa seria ¿no? bueno, Feniosky Peñamora hablar del automóvil con Philip Rout de la London School of Economics ¿no? o de la equidad ambiental y la resiliencia desde perspectivas más contemporáneas como la de Dani Báñez ¿no? es uno de nuestros españoles en Harvard ¿no? en Harvard ¿no? o Joan Kloss el director de UNESCO durante toda la etapa en que se formó la agenda urbana ¿no? hablará justamente haciendo condición ¿no? de su cualidad de médico ¿no? y de epidemiólogo ¿no? justamente de la salud en la gobernanza urbana ¿no? en definitiva es un mosaico de cuestiones en torno al bienestar y transformación urbana como temas principales con esos dos telones de fondo la gente, el cambio climático ¿no? y esperamos que la mezcla y no hablo siquiera ya de género porque yo creo que por fin empezamos a tener interiorizado ¿no? que una mirada mínimamente objetiva y tal equilibra enseguida la visión ¿no? la perspectiva ¿no? y en ese sentido no hemos, podemos ya superar ese momento en que arquitectas ¿no? o investigadoras hablaban de temas de género ¿no? ahora arquitectas e investigadoras hablan de cualquier tema ¿no? con la misma solvencia y yo diría que en fin y relevancia de la dimensión de género ¿no? desde la perspectiva que cualquier varón ¿no? en ese sentido Saskia Sassen habla de quién es la ciudad realmente del tema de a quién pertenece la ciudad ¿no? el tema de la equidad pero desde la perspectiva ¿no? de la misma manera que en cambio Dani Ibañez habla de la resiliencia y de la equidad o en fin que el programa está vamos a repasar en la web porque me parece importantísimo es arquitecturaysociedad.com simplemente con poner arquitectura y sociedad llegas a la web pero bueno ahí aparece el programa súper detallado cada ponente una pincelada de cada uno de ellos además está la pestañita del blog en el que poco a poco se van cargando también artículos interesantes relacionados con estos ponentes vídeos entrevistas a esta gente ¿no? que nos va a poner sin duda nos va a encajar en contexto de qué estamos hablando ¿no? José María que nos está hablando de un caldo de cultivo que lo que nos va a hacer es la mente la vamos a traer en ebullición deseando que llegue nuestro nuevo vídeo bueno yo creo que ha quedado yo mismo entraba un poco en ebullición cuando empezaba a pensar los ponentes ¿no? y el mosaico de visiones tan distintas ¿no? porque hemos querido buscar fundamentalmente diversidad y puntos de vista desde la realidad ¿no? que nos puedan ir permitiendo construir esa visión esa visión poco a poco ¿no? es incremental ¿no? esperemos que le sigan a este otros nuevos congresos sobre ciudad como tema ¿no? también seguro que sí y que con esto esta serie de congresos terminemos construyendo ¿no? un cierto pensamiento ¿no? sobre estos grandes desafíos del milenio además como decías se podrá estar en directo bueno hay un aforo muy limitado por motivos obvios pero es que se abre al streaming entonces o sea no save the date no hay excusas tenemos que apuntarnos porque la verdad es que lo que podemos recibir a cambio es va a ser algo espectacular yo he tenido la ocasión la oportunidad por estar tan cerca también y con Lorenzo y con Anieska de estar desde el primer congreso cuando era el más por menos ¿de acuerdo? y bueno da igual o sea es que sales de todos los de todas las ponencias sales alucinando ¿no? entonces con la mente lo importante con la mente ajetreada con la mente como eso en efervescencia y con ganas de saber más de aquí y de allá ¿no? cada uno con sus intereses y en este caso yo me me incluyo como apasionada de la ciudad y del urbanismo como persona que me ha dedicado a ello si te dedicas al urbanismo a la ciudad y tienes el tema del espacio público encima de la mesa vamos una cita imperdible imprescindible no puede ser yo diría que también se animen a conectarse si nos están escuchando ¿no? no solo profesionales de la arquitectura ¿no? sino geógrafos sociólogos ingenieros ¿no? medioambientalistas ¿no? porque todas estas perspectivas van a salir una y otra vez en este documento en este congreso ¿no? donde justamente hemos querido que ni los arquitectos ni la arquitectura fueran el único argumento sino fundamentalmente lo pusiéramos en contraste con y compartiendo con ¿no? si hablamos de la ciudad compartida sin compartir ni siquiera la tribuna de un congreso pues la verdad es que no es muy creíble pues con esta invitación José María si te parece cerramos ya la entrevista pasamos a su edición en los distintos formatos muchísimas gracias por tu tiempo al final ha sido una hora que has estado con nosotros casi una horita y creo que ha sido una buena presentación de lo que de lo que de lo que nos viene 8, 9 y 10 de septiembre de septiembre sin sin vamos sin ninguna duda consultar la web arquitectura y sociedad la ciudad que queremos exacto muchísimas gracias gracias a ti ha sido un placer y has hecho esta entrevista realmente un suspiro ¿no? bueno había mucho de que hablar yo podría seguir aquí ¿eh? muy bien José María muchas gracias el placer ha sido mutuo nos vemos en septiembre adiós hasta luego en septiembre y en septiembre en septiembre en septiembre y en septiembre en septiembre en septiembre en septiembre en septiembre